Hay un propietario cuya mascota molesta, agrede y huele horrible. Te preguntan, ¿podemos prohibir la tenencia de mascota y el vecino se la tenga que llevar? Esto te lo plantean desde Por la Mar, en la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, la vecina Milena Pérez. ¿Qué responde Elías Santana? Sí, Milena, la solución está en las manos de la comunidad. No podemos prohibir, según la ley de protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, que está por aquí, y según la ordenanza de convivencia ciudadana, que también la tenemos por aquí, que debe haber una por la madre en Papatar, muy parecida, muy similar, pero la ley es de carácter nacional, la ley tiene vigencia en todo el país, y la ordenanza de convivencia ciudadana. Son los dos instrumentos jurídicos que regulan, que hablan de la tenencia de mascota. Juancho, todos tenemos el derecho de tener una mascota, todos tenemos, no hay una comunidad que ni por carta consulta ni por asamblea nos lo pueda prohibir. Ah, pero es que tener un derecho comporta unos deberes, yo tengo que comportarme de una manera determinada. Y una de ellas, oye, la higiene del perro. ¿Tú sabes qué es desagradable montarse en un ascensor donde se acaba de montar un perro, de tener el dueño al perro y no sea un perro aseado, no sea un perro que esté higienizado? Que es un derecho del perro, y ojo, y le puede salir caro al vecino, al propietario, porque la ley te obliga a mantener a tu perro en las mejores condiciones. Entonces, no podemos prohibir. Lo que podemos es ir a hablar a la alcaldía de Porla Mar, que estoy seguro que están adecuados a este tema, para que pongan a derecho a ese vecino, para que tenga que sacar su perro con cadena, lo tenga que tener aseado, y si hay posibilidades de alguna actuación violenta del perro, también utilizar el, ¿cómo se llama, Juan? Sí, el bozal. El bozal. Sí, señor.